Música ¿Qué hubo? ¿Qué creyeron? ¿Que íbamos a perder con el Flan Luis? Pues no, pinche Atlético de Madrid, Región 4, no tuvo condición para aguantarle a mis guerreros Mi fiscal de hierro, o sea, mi Mario Almada, volvió a aplicar su presión que tanto le gusta Y otra vez mi Julito y mi Brian se lo hicieron para regresarnos a la punta Y de paso mandar a la punta, pero a la punta del este, a los potosinos Y sigo celebrando que somos los más chingones Ahorita que ando afuera de este cerezo en ruinas, o no sé qué chingados es aquí Pero sí sé que huele igual a letrina junto con olor a ácido úrico de baño de central camionera de rancho Juez su pinche madre Yo por eso viajo nada más en avión Chale, a ver si no me enfermo y me pierdo mañana el partido contra el sotanero ¿Saben qué? Mejor ahí se ven